Hola a todos, mi nombre es Jorge Rico y quiero invitar a todos los jóvenes y a todas las organizaciones a que postulen a sus voluntarios al Premio Nacional de Voluntariado Juvenil. Realmente es una gran oportunidad de hacer visibles todas esas iniciativas y esos proyectos que están realizando. Como ganador del premio he tenido la oportunidad de abrir muchísimas puertas a nivel personal para la organización, becas, convocatorias, alianzas, entonces es una gran oportunidad que no pueden dejar pasar. Les deseo lo mejor de lo mejor.